Música Entramos en tiempo de tertulia, vamos a hablar de un montón de cosas con Dora González del PSOE, muy buenas Dora Buenas noches Cary, buenas noches a las compañeras, gracias de nuevo por contar conmigo y encantado de estar con ustedes Gracias a ti por venir a estar con nosotros, también está Patricia León que es la directora de Igualdad y Diversidad en el Cabildo de Tenerife Muy buenas Patricia, muy buenas noches Cary, muy bien, gracias de nuevo me sumo las palabras de agradecimiento de Dora por la invitación Y darnos esta ventanita para comunicarnos con los ciudadanos Si somos nosotros los que estamos súper agradecidos, si nosotros estamos súper agradecidos con ustedes No, y nosotras con ustedes porque aparte pasamos un rato maravilloso Esa es la idea, y enterarnos de las cosas que suceden en nuestra tierra y hablar y ver y escuchar opiniones diferentes Para que nosotros podamos sacar nuestras propias conclusiones Nos acompaña Paula Jover, que es la presidenta de Vox en el Parlamento Hacíamos una entrevista con ella hace un momentito y ahora está aquí con nosotros, así que Paula, bienvenida Pues buenas noches de nuevo y buenas noches a las compañeras y muchas gracias por esta invitación a la primera tertulia de Vox en Canadá Bueno y esperemos que no sea la última, lo que pasa que ahora hay una particularidad Paula respecto a la entrevista Porque claro, el protocolo ha cambiado, en la entrevista yo te estaba tratando de usted correctamente Pero ahora aquí ya la cosa, ya la cosa está un poquito, si no quieres, no No, donde fueras es lo que vieras Si quieres, yo te usteteo sin ningún problema Y si no, vamos a estar aquí en un ambiente muy tranquilito y hablando de temas que nos importan a todos Bueno, vamos a hablar de la vivienda vacacional en Canarias Saben que la asociación califica este proyecto de ley Dicen que es una moratoria y que es un exterminio para el sector Solo están haciendo heridas de muerte al sector y que van a perder como 50.000 puestos de trabajo Entonces es un tema delicadísimo porque estamos hablando de vivienda vacacional Pero claro, entra también en conflicto con la vivienda, la vivienda para la ciudad Entonces, Dora, comenzamos contigo Vale, como tú quieras De acuerdo, gracias Bueno, yo siempre aquí me he pronunciado, donde quiera que me conocen Que lo de la vivienda vacacional, aparte de que tiene difícil regulación y no va a gustar a todos ¿Por qué? Porque hay que hacer que convivan tanto la vivienda vacacional como la vivienda habitacional junta Porque dependiendo de donde esté, porque las casas rurales están reguladas y tienen unos parámetros y unos estándares que cumplir Eso no ha pasado con la vivienda vacacional Y pudiendo estar de acuerdo con lo que dicen los representantes de dichas viviendas vacacionales Hay algo que ha sido realmente una desidia Y es que no ha habido control porque ni todas las viviendas vacacionales están reguladas Ni están dadas de alta Ni todas cumplen los mínimos estándares que se les requieren Y eso hace que nuestros visitantes, que no tienen por qué ser extranjeros Que somos nosotros mismos los canarios los que vamos a viviendas vacacionales dentro de nuestras islas o nuestros pueblos Pues nos sintamos muchas veces molestos o no bien atendidos, bien recibidos o cumpliendo con lo que se exige Y luego por otro lado tenemos que ponernos también en la parte de aquellos vecinos, ciudadanos, canarios Que han comprado su piso para hacerlo su vivienda habitual Y se encuentra de golpe que bueno, que tengo vivienda, que si somos 30 vecinos Pues ahora resulta que 12, 15 son viviendas vacacionales Y hay un continuo tejemaneje de uso de la zona comune Sin control ninguno, las fiestas, los botellones Lo que hace la gente normal cuando va de vacaciones Disfrutar, vivir con horario a destiempo, ruidos a destiempo Y claro, la parte, todos contribuyen a lo mismo Pero no se hace el mismo uso Porque yo que vivo siempre en ese lugar Pues yo uso de una manera adecuada Pero claro, si esta semana entra una familia, la siguiente otra, la otra 4, la otra 18 Eso es, ¿cómo se hace que eso se conviva? Y luego, por otra parte, es que por lo que yo he visto en este proyecto de ley No convence ni a los de la vivienda vacacional ni de la vivienda habitacional Por lo tanto, algún fallo tiene esta ley que creo que se debe de consensuar un poquito más Que no solo parta del gobierno, sino que se debata más ampliamente en el Parlamento de Canarias Que nos representa y que, aparte, con los representantes implicados Esto al sector turístico hotelero le afecta a lo justo Porque los turistas, cuando vamos a algún lugar Tenemos claro, cuando me apetece una casa rural Opto por la casa rural, aunque el hotel sea esplendido y maravilloso O a la inversa, o la vivienda vacacional Que al final sale el mismo costo y el mismo precio Yo eso de que se pierde 50.000 puestos de trabajo Perdona, lo tengo muy en duda Pero muy, muy en duda ¿Por qué? Porque hoy en día la vivienda vacacional ni siquiera Es todo online, ni siquiera te atiende Te dejan la clave cuando ya has pagado, ya has abonado A la plataforma en la que te has registrado Y vas, entras, te vas, limpian, vuelves, entras, te vas Es decir, no hay trato humano ninguno No hay correspondencia Es simplemente la limpieza nada más Y 50.000 Vamos, estamos comparando con casi, casi, casi De una manera, es diametralmente opuesta Pero casi, casi tienen los mismos trabajadores Que todo lo que es el turismo hotelero Eso no se lo cree nadie Y están dados de alta a esos 50.000 trabajadores Están dados de alta jornada completa a esos 5 trabajadores Están cobrando el salario que les toca a esos 50.000 trabajadores Porque eso también es otro recurso más Que coste, que yo estoy de acuerdo con la vivienda vacacional Pero una vivienda vacacional que no afecte nada A la vida de los ciudadanos que ya habitan ahí Y lo que no puede ser es que encima Ahora esté prohibido porque cuando pasa un porcentaje X En ese espacio, en ese edificio De apartamentos, porque normalmente son apartamentos en zonas costeras Yo no puedo hacer uso habitual de mi propio De mi propio apartamento, mi propio piso Porque claro, ya pasé el porcentaje Nadie me puede obligar, es mi propiedad Es privada absolutamente Por lo tanto, yo espero que haya un consenso Espero que se regule Y espero que efectivamente cualquiera no pueda Vamos a ver, podemos tener alquileres Nuestra propiedad, hacemos lo que queremos Pero tiene que estar regulado Los hoteles están regulados Pensemos que no es lo mismo un hostel Que un hostal, que una pensión Que una estrella, dos estrellas Si ahí hay unas exigencias Para poder calificar Te pedimos estos estándares Creo que la vivienda vacacional Hay que hacerlo igual Pero también pasa con las casas rurales No es lo mismo una casa rural Con piscina que sin piscina No es lo mismo una casa rural A las afueras de un pueblo Dentro de una huerta Que una casa rural Dentro de un municipio Dentro de un pueblo Dentro de un núcleo urbano Por lo tanto, yo creo que la vivienda vacacional Debe de convivir Pero sin dañar Como cualquier otro comercio Negocio O actividad Debe de convivir No puede ir en detrimento de Y luego culpabilizar A la vivienda vacacional De la falta de viviendas alquiler También habrá que estudiarlo Porque tampoco lo tengo yo muy claro Porque esas viviendas vacacionales De ahora Antes estaban en el alquiler Normalizado Habrá que verlo Yo tengo mis dudas No lo tengo tan claro Y como hemos debatido tanto aquí Ocupas vivienda Pues me he permitido el lujo De preguntar Y de averiguar Y desde luego Haciendo por encima Un registro en las de mi pueblo Creo que el 2% Pero que antes ni siquiera Estaban en el alquiler Era en el régimen de alquiler Pero como ahora es una oportunidad Que me da Cierta garantía Porque no lo llevo yo Simplemente me pasan el dinero Vale, bien Me parece estupendo Pero Eso tampoco es tan a la ligera Habrá que plantearlo ya Patric Bueno, yo creo que Efectivamente Como Dora ha expresado Es una actividad comercial Que hay que regular Está claro que El artículo 33 De nuestra catamarna Habla de ese derecho A la propiedad Que hay que proteger Pero También tenemos que recordar Otro principio Que la libertad de una persona Termina donde empieza La de los demás Y yo creo que Una clave importantísima Para saber por qué Se ha generado esta molestia Con los alquileres vacacionales Es lo que decía Dora O sea No es lo mismo vivir O residir en una zona turística Donde bueno La zona está destinada Pues a ese divertimento ¿No? A esos horarios a destiempo A esas entradas Y a esas salidas Que en una zona residencial Donde hay un colegio Donde hay una guardería Donde hay trabajadores Con sus horarios Con sus descansos Entonces efectivamente Hay que regularlo Hay que respetar El uso de la propiedad privada Está claro Estoy de acuerdísimo Pero Necesitamos Poner tope Y topar Determinadas actividades Que redundan En detrimento De los vecinos Y vecinas Que rodean En esa casa Yo por ejemplo Siempre Intento ser empática Con las situaciones Y pensar Qué haría yo Si viviera en esa situación Yo vivo en una zona Muy tranquila En un edificio Pues muy tranquilo también Y realmente Perder la tranquilidad Cuando incluso Ni siquiera estoy cerca De la zona turística Por esas entradas y salidas Y además Que lo entiendo Lo comparto Yo cuando también Me voy de viaje Yo creo que todos Bueno pues salimos de fiesta Cenamos Entramos Es normal Pero efectivamente Debe haber una convivencia También estoy de acuerdo Con Dora En que es necesario Que esté esta ley Que no va a ser fácil Ni va a ser Una medida Aceptada La de per se Debe partir De ese consenso Consenso Perdón De todas las partes Implicadas Es absolutamente necesario Para que funcione Y se respete La gente se sorprende O se exaspera Con el número De viviendas vacacionales Registradas Y a mí me preocupan Más las que no lo están Porque Sinceramente Esa falta de control Esa economía sumergida Que también se genera Es en detrimento De la sociedad Y hay que tenerlo en cuenta Relacionar también El problema de vivienda Que está tan en boga ahora Que en mi municipio Además En el pleno Del martes pasado Se aprobó Una moción Para solicitar Al gobierno de Canarias El estudio Correspondiente Para ver si estamos En una zona Atencionada o no Relacionarlo Esto directamente Y ser tan simplista No es así Es verdad que se han sacado Viviendas De alquiler normalizado Para viviendas De alquiler vacacional Que fíjate No creo ni siquiera Que sea por la repercusión Económica Que ellos suponen Que habrá gente Que efectivamente Lo haga por ese interés Pero yo he hablado Con muchos otros propietarios Lo puedo decir abiertamente Mis padres también Tienen viviendas Alquiler En el que Más que ese rendimiento Económico Se quejan De la falta De protección A la hora De encontrarse Con una persona Que bueno Pues o no paga O no abandona La vivienda La ley de enjuiciamiento Civil Y estos procesos De desahucio Yo creo que serían Un inceptivo Muy muy importante Para que el propietario Pudiera alquilar Su vivienda Con tranquilidad Y poder decir Porque además Lo hemos hablado En diferentes ocasiones Los propietarios Que me dicen Mira yo tengo alquileres Bastante normalitos De esos de los que existían Hace 10 años Y me merecen la pena Porque son personas Que cuidan mi casa Yo estoy tranquilo Ellos me abonan De manera Hay gente que prefiere Esa tranquilidad Que a lo mejor Ese dinero Más abultado Pero lo cierto Es que claro Que cuando pasas Por la experiencia De tener una vivienda En la que tienes Que pagar agua y luz En el que Porque si no Estás cometiendo Un delito de coacciones Y la dejas de pagar O que le pides A la persona Que necesitas la casa Para ti Y para un familiar Que además Lo recoge la ley La ley de arrendamientos urbanos En su artículo 9.3 Lo recoge específicamente Y no la abandona Pues entiendo Que eso genera Una desafección De las necesidades De la sociedad Yo a lo mejor Soy un poco utópica Y me enfado mucho Y les digo A la gente Que tiene pisos Entre ellas A mis familiares Que entiendo Que quieran sacar Un rendimiento Altísimo De su casa Pero que tenemos Que también ser responsables Con nuestra sociedad Y la gente Y la gente joven Las familias Para mí Para mí Esto no es una solución Que se arregle Con una sola obra Debe haber varias Esto es como lo de las colas Hay que hablar de movilidad Hay que hablar De centros de trabajo Hay que hablar De fomentar el transporte público Pues el problema De vivienda También Yo creo Que una de las cosas Que debemos fortalecer Y cambiar Es la ley De enjuiciamiento civil Porque es esa protección Y esa seguridad Que le va a dar Los propietarios De bueno Pues pongo mi casa En alquiler A una familia Joven Que bueno Me va a pagar Y en caso de que Por las circunstancias Que fueran Que todos nos podemos ver En una circunstancia De una situación económica Complicada Voy a poder sacarlos Si ellos no se van Voluntariamente Paula Pues voy a empezar Con una premisa Vox defiende El derecho a la propiedad El derecho A la libertad de empresa Y está en contra Del intervencionismo Por el intervencionismo Dicho esto Y sabiendo que el tema De la vivienda vacacional Es un tema Complejo La vivienda vacacional No puede ser Demonizada Por el problema genérico Que tenemos En Canarias de vivienda Antes ya Durante la entrevista Me referí a que La problemática de vivienda Que tenemos actualmente Es por la gestión Que se viene haciendo Es decir Los culpables son Los políticos Que han estado En el poder Y también Por unas leyes Muy nefastas Coincido con Patricia En que Hay que aprobar Leyes antiocupación Que den seguridad Jurídica A los propietarios Que quieren poner En alquiler Su vivienda Porque el problema No es la vivienda Vacacional Si vemos los porcentajes De vivienda vacacional Son irrisorios Pero lo que sí Me preocupa a mí Es la vivienda vacía Dos de cada diez Viviendas en Canarias Están vacías Están vacías ¿Por qué están vacías? Porque la gente Tiene miedo A ponerlas en alquiler Y ahora Ha habido un boom De efectivamente Que ha ascendido El número de viviendas De alquiler vacacional ¿Pero por qué? Por una ley nefasta Que se pone A intervenir el mercado A limitar precios Y que no es la solución Esta ley En Canarias Es donde más Peores consecuencias Ha dado En el mercado De la vivienda Lo dicen Hay estudios al respecto En cuanto a la subida De precios Y en cuanto a la salida De viviendas del mercado Con lo cual El problema de la vivienda No son las viviendas vacacionales Y además Creo que las viviendas vacacionales Son positivas Tanto para el turista Como para la población canaria Para el turista Porque el turista El perfil del turista Ya no sé qué era antes Ya el turista No quiere No todos los turistas Quieren estar exclusivamente En un hotel Sol y playa Hay turistas Que quieren turismo deportivo Hay turistas Que quieren turismo rural Y hay turistas Que quieren vivir En una ciudad O en un recinto Viviendo lo local Viviendo lo local Y esto también Es súper importante Para nosotros Para los canarios Y aquí está la riqueza De la vivienda vacacional Nos encontramos Con que un propietario Puede poner En alquiler Su vivienda A un turista Y además Ese turista Va a vivir En un edificio A consumir En unas cafeterías A ir a unos restaurantes A utilizar unos servicios De peluquería Antes hablabas De la peluquera Que van a generar riqueza Riqueza Entonces Esto genera Una riqueza Importantísima Y también es muy importante Los sectores hoteleros Pero el sector hotelero O el turismo de cruceros Los cruceristas Yo los veo Cuando atracan En el puerto de Santa Cruz Con las bicis De la ida Yendo a las Teresitas Que es fenomenal Pero al final Un crucero Donde factura Unos turistas fenomenal Que vengan Que visitan Porque van a repetir Y otra vez Lo harán de otra forma Y visitan Con unas excursiones Ya guiadas Pagadas en el barco Con unas bicis Del barco Y cuánto dejan Entonces El turismo El turista De vivienda vacacional Deja muchos recursos En Canarias Yo Arico Aquí en el sur Arico Antes Conozco a Arico Hace años Antes Era un sitio Un poco Arico Nuevo Que precisamente Es el viejo Como una zona Un poco A veces Solitaria Y tal Y la vivienda vacacional Ha dado una vida Arico Estupendísima No podemos atacar La vivienda vacacional Pero es cierto Como dije antes Que es una situación compleja Y hay que lograr un equilibrio Un equilibrio Para poder convivir Ese sector Hotelero Ese sector De vivienda vacacional Y resolver el problema De la vivienda Y poblacional de Canarias Ingeniosamente No con teorías Maltusianas De que el problema Es la población Y el problema Es lo que viene El problema Es un problema De gestión Y ya está bien De echar balones fuera Y de no Asumir las culpas De cada uno Entonces El problema de gestión Y vamos a ver Cómo gestionamos Los problemas Que tenemos Entonces Nuestra visión Es que hay que Tener cuidado Con esta ley Nosotros todavía No la hemos estudiado En profundidad El otro día Nos la presentaron La verdad Que agradecemos La invitación De la consejera De turismo A esa presentación De la ley Del contenido La estudiaremos A fondo Y veremos De qué manera Se puede ver Ver este asunto Pero en ningún caso Creemos Que se deba Demonizar Ni a la vivienda Vacacional Ni a sus pequeños Propietarios Que tienen Segunda vivienda Igual para poder Enviar a sus hijos A estudiar Fuera O para poder Llevar una vida Como la que ellos Quieren y deseen Porque todos Tenemos derecho A prosperar Y esa es un poco La visión que tenemos Desde Vox De la vivienda Vacacional Solo una cosa Señora Una sola pregunta Ni Patricia Ni yo Hemos demonizado Ni lo vamos a hacer Nunca jamás En la vida La vivienda Vacacional Ni la habitacional Ni los apartamentos Ni los hoteles Son recursos regulados Uno Segundo Pero ¿Y qué hacemos Con los ciudadanos Que no tienen acceso A la vivienda? ¿Qué hacemos Con toda esta gente? Porque como Según usted No puede haber intervencionismo Cuando desde aquí Las propuestas Y me consta Que los gobiernos Lo están haciendo Es todos aquellos Edificios Que están Tanto en el Zaref Como en la banca Ponerlos a disposición pública Y que sean las administraciones públicas Los que tienen de esos recursos Porque es mucho más barato Porque ya tienen proyectos Tienen todos los trámites administrativos Hechos Para ponerlo a disposición No he dicho De familias con carencia He dicho Con familias trabajadoras Simplemente Que lo necesita Porque es inviable Pagar un alquiler De mil euros De ochocientos De Hasta mil ochocientos Hasta mil ochocientos euros Auténticas Y parates Y todo eso Tendrá que intervenir Las administraciones públicas Para facilitar A la vida A la gente Porque las viviendas Vacacionales Si necesitan Esos cincuenta mil trabajadores Serán cincuenta mil trabajadores Que necesiten vivienda Porque si no tienen vivienda Se van ¿Cómo limpiamos Las viviendas vacacionales O los hoteles? Si no tenemos El recurso básico y mínimo Porque recordemos Que la constitución Dice que la vivienda Es un derecho Pero desde el momento Que la vivienda Se convirtió En un negocio Pues la vivienda Dejó de ser un derecho Tenemos el derecho A pagarla A abonarla Con un salario digno Que por suerte Y gracias Al gobierno socialista Ha ido aumentando En tramos Que ya estamos Casi casi lo duplicamos El salario base Perfecto Hasta ahí llego Pero también hay un problema Que a mí me preocupa Mucho más que el turismo Pero muchísimo más Porque con el turismo Que tenemos Sabemos dónde sobrevivimos Pero no nos enriquecemos Ese dinero no llega A los ciudadanos Ahí sí que me preocupa A mí mucho 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 Me importa Que el ciudadano Tenga la capacidad De tener una vivienda Vacacional Y gane cinco mil euros Al mes Me parece fantástico Estupendo Es su propiedad Y ya está Bien Me parece genial Y yo no soy quien Para opinar de ello Pero lo que no me parece Tan genial Es que luego tengamos A cien ciudadanos Mil ciudadanos Que trabajando Él y ella Ya no digo él Porque si es él Estaría en la calle Él y ella No tengan acceso A la vivienda Mínimamente digna Para mantener A todo este Negocio Fantástico Maravilloso Del que vivimos Que se llama turismo Ahí es donde está La contradicción Y ahí es donde creo Que efectivamente Las administraciones públicas Tienen que intervenir Lo tengo clarísimo Porque la sociedad Como tal No tenemos capacidad Y si hemos elegido A unos políticos Para que nos resuelvan Los problemas Y como esa es su única Responsabilidad Y ahí están los resultados Tienen que resolverlo Y ya está Pues mire Estoy totalmente De acuerdo con usted Con que el gobierno Tiene que intervenir Y crear viviendas sociales El pacto de las flores En la anterior legislatura Aprobó un pacto Canario por la vivienda Que no ha creado Las viviendas sociales Que hacen falta Efectivamente Hay que crear Esas viviendas sociales Para dar acceso A todo aquel Que no tiene recursos Porque el derecho Yo discrepo Hay que darles una solución Por parte de las administraciones Y hay que crear Vivienda social Y permitir que los jóvenes Tengan acceso a la vivienda Lo más pronto posible Porque lo que no es normal Es que nuestros jóvenes No puedan emanciparse Y bueno ya entraríamos También los problemas De desempleo Entonces Entonces Si las administraciones públicas Tienen que Ya termino Yo no solo hablaba De viviendas sociales Yo hablaba de viviendas Yo no hablo de viviendas sociales Que también Que hay que hacerlas Y esas las doy por hecha También hablo de viviendas A precios irrazonables Porque hay gente Que dentro de los parámetros No entra para optar A una vivienda social Por los recursos mínimos Que tiene Pero no entra Pero si entra Para cualquier otra vivienda Con unos precios Razonables Que al menos Se equiparen Un poco menos Al alquiler Que están pagando O la habitación Que están pagando Tú no puedes estar En un piso Conviviendo Con tres personas más Y pagando Por tu habitación Compartiendo baño y cocina Como si fuera Tu familia 350, 400 euros Y eso es lo que está pasando En este momento Yo hablo de viviendas Las viviendas sociales Doy por hecho Que van a seguir avanzando Y tirando hacia adelante De la misma manera Que considero Que la vivienda No pública Sino la vivienda Para todos Tengas derecho cualquiera Con unos recursos Y una manera De financiártela Una fórmula De que no sean tan caras Lo que no puede valer Un piso De dos habitaciones 200.000 euros Eso es un disparate Eso ni que te toca La lotería A mí Perdón Me gustaría Hemos hablado todas De ese derecho A la vivienda Que está recogido En la constitución Pero también hay que recordar Que en la propia constitución También habla De que los poderes públicos Promoverán Para que esto sea así Entonces Realmente No solo hace falta Esa construcción De vivienda VPO Sino también Hacer esas colaboraciones Públicas o privadas Que para mí me parecen Fantásticas Maravillosas Y una solución Bastante factible Y hay que sentarse Y hablar Y trabajar Efectivamente Yo jamás Demonizaría Paula El que un propietario Pueda hacer con su vivienda Lo que considera Faltaría más De hecho Acabo de reconocer En directo Que mis padres También tienen pisos Alquiler No han puesto Vacacional Pero los tienen Entonces yo Tampoco estoy de acuerdo En que se vulnera Un derecho Pero sí creo Que tenemos Una responsabilidad social Y que debemos Ser conscientes De la realidad En la que vivimos Y en la que estamos Efectivamente Las cosas que se han hecho No han sido del todo acertadas Todo se puede mejorar Siempre lo digo aquí Las leyes siempre van Dos pasitos Por detrás De la sociedad Y lo que hay que hacer Es intentar que caminen Más deprisa Lo que mi experiencia Profesional me ha enseñado Que no es así Que siempre vamos Dos pasitos por detrás Entonces creo que Hay que sentarse Valorar la vivienda Vacacional Tiene una difícil solución Porque efectivamente No le puedes denegar A una persona Que muchas realidades Son como las que Estás expresado Familias que bueno Tienen una segunda vivienda Y con ellos suplen Los gastos De unos estudios De un hijo Yo soy De esas De esas familias Pero sí que hay que Pensar en alrededor Yo creo mucho En esa conciencia social Y en ese trabajo En conjunto Y hay que sentarse Y regular esta situación Y atajarlo No solo con las viviendas De VPO Sino también buscando La colaboración Público-privada Nosotros sabemos Que hay incluso Dueños de hoteles Que están dispuestos A bueno Si se cede ese suelo Y se agiliza La utilización del mismo A hacer construcciones Para sus trabajadores Que ahora mismo No tienen Donde vivir Sí, tuvimos antes En la entrevista La oportunidad De felicitar Al consejero Pablo De obras públicas A Pablo Por ese decreto ley Que ha lanzado Y la verdad Que plantea Una panoplia De medidas Muy interesantes Que yo creo Que van a aumentar La disponibilidad De eficaciones De suelo Y vamos a conseguir Que esto poquito a poco Porque esto no es un día Para otro Se solucione Bueno Una solución Buscan las personas Que están desalojadas Desde hace ya Bastantes días En Arona Saben que fueron Desalojadas Del edificio Chazna Algunas de ellas Buscaron algún lugar Donde quedarse A algunas se les ha acabado Ya esa prestación Por parte de amigos Y familiares Vamos a decirlo así Han tenido que regresar Donde Al campamento Que ellos tienen Fuera Ya sabemos Como decíamos Al principio Que ellos no tenían Que haber entrado Al edificio Que no tenían Que estar ahí Pero la situación Ahora es la que es Que ha habido Un desalojo masivo Que vino la dana Que durmieron En muertos En plástico Y que a día de hoy Ahora preguntamos Vamos a decir El portavoz Con el que nosotros Hemos hablado Habitualmente De los desalojados Como se encuentran Y bueno Lo tenemos Al otro lado Del teléfono Es Eloy Oterial Y él es también Un desalojado Forma parte De ese grupo De personas Que a día de hoy Y después de todo Este tiempo Siguen haciendo Sus necesidades En un hoyo En la calle Eloy Hola Hola Buenas noches Cari Llegado a este punto Por favor Eloy Me puedes explicar Un poquito Hazme una fotografía De la situación Hay más personas Menos personas Como están Reciben comida Vi que las raciones De comida Son muy pequeñas Aunque hay que destacar Perdóname Eloy Hay que destacar Que ellos tienen Sus trabajos Ellos tienen trabajos Ellos pagan sus impuestos Pero claro Están en unas condiciones En la calle Que es muy complicado Sabía que una ración De comida que tenían Se la estaban reduciendo Y además Si no estaban las personas A las que se le iban a entregar No dejaban la comida Ponme al día Eloy De la situación Vale De los últimos días No he estado Al mediodía En el campamento Para lo de la comida Pero me han transmitido Que ya Se termina el mes Y se termina El suministro De comida Por parte de Curroja Ahora Cuando acabe Este mes O sea Cuando acabó Cuando acabe Se acaba el suministro Vale Si como que se Redamos un mes De Curroja Y ya Lo finalizamos Y eso es lo que nos están Transmitiendo los empleados Bueno los empleados Voluntarios De Curroja Ya se termina el reparto Aquí atrás Ya se terminó La operación Vale ¿Cuántos están ahora ahí Eloy? ¿Cuántas personas? Porque algunas se fueron Pero volvieron ¿Ahora cuántas personas Hay ahí? Sí No Afortunadamente Bueno yo afortunadamente Porque imagino Que estará mejor En el salón Donde esté En el sofá De su amigo No sé Y los dos que habíamos hablado Semana pasada No han retornado más Gracias a Dios Vale Y bueno que se encuentre mejor Que lo que tenemos aquí A día de hoy Porque bueno Seguimos Ese Eloy Estamos viendo un cerramiento Unas vallas ¿No? Ponemos las imágenes Por favor compañeros De realización ¿Eso qué es? Hoy Hoy se materializó ya El cierre total Dejaron Portal abierto ¿Ustedes están dentro? Sí Estamos dentro Nos han vallado Todo Incluyendo Es lo que habíamos hablado La semana pasada Dos terrenos Que no tienen nada que ver Con la propiedad Uno siendo incluso Parte de la carretera Y bueno Eso estamos intentando Denunciarlo Pero parece que Tiene que ser Mediante urbanismo Y urbanismo Pues Dora me lo puede aclarar ¿No? Creo que es el mismo señor De discordia Que llevamos desde el 2020 Con el señor José Luis Luis José Perdón ¿No? No José Luis El concejal Sí, sí Bueno Haremos la denuncia A ver si el señor Concejal de urbanismo Atiende esta denuncia Porque también Nos tenemos que ser El embudo de siempre Que va a llegar A Vale A desprecio Por la denuncia Eloy Sabemos que Hay personas mayores Hay personas Con salud delicada ¿Cómo se encuentran De salud? ¿Cómo están De salud? Bien Afortunadamente Pues ya el clima Está siendo más benevolente Ya no se hace Disco estos días Hay mucho sereno Pero bueno Gracias a Estamos perdiendo Eloy Espera Estamos perdiendo un poquito La conexión Quédate en un sitio No sé si te estás moviendo Pero estamos perdiendo Habla ahora a ver Eloy Lo hemos perdido Vamos a ver Si lo podemos recuperar No sé si quieren decir Algo al respecto Acerca de este tema A mí se me parte el alma Realmente me parece Una situación durísima Que parece De otro sitio De otro país De otra situación Completamente diferente Sé que Que no es una situación A lo mejor Que sea fácil De solucionar Pero bueno En esta vida Para eso No es de los ciudadanos Y las ciudadanas Para enfrentar situaciones Como esta Realmente Me parece durísimo Me parece durísimo Esas imágenes Me parece durísimo Lo que comentaste Es que mira Que hagan sus necesidades En un Yo por ahora al fin Porque si lo hicimos Como lo hicimos todos Es realmente Es duro Y eso viene A colación De lo que estábamos hablando Familias Con trabajadores Familias que no son Usuarias Recurrentes De servicios sociales Que se les presupone Una normalidad En cuanto a sus ingresos Y su vida Se vean estas situaciones Me parece durísimo Y creo que como sociedad Repito Sé que soy muy pesada Estamos haciendo las cosas Bastante regular Por ser benevolente Con la situación ¿Tú quieres opinar Al respecto, Paula? Sí, la verdad es que Creo que hay que Poner solución A la problemática De estas personas Estudiando Individualizadamente Cada caso Pero a mí también Me preocupaba Y lamento mucho Esta situación Pero me preocupaba Porque según lo que he leído También es cierto Que quizás Me falta algo de información Creo que el edificio donde vivían Era estructuralmente peligroso Sí, sí, sí Ellos tenían que salir Podría haber O sea A ver Podríamos estar hablando De otra tragedia tremenda Ellos tenían que salir de ahí Entonces De hecho ellos lo hicieron Voluntariamente Ah, perfecto Nosotros por nuestra parte Bueno Los avisaron un mes antes Y ellos cuando Ellos salieron Ellos ni forzaron Ninguna cerradura Para entrar Ni no salieron Cuando le dijeron Que salieron ¿Qué pasa? Que se quedó Porque fuera Es que cuando entraron No había puertas Que forzaron Por eso no había puertas Que forzaron Bueno, no había nada Ni puertas Mis compañeros y yo Nos hemos preocupado Por esta situación Y hemos hablado Personalmente con Creo que conocen A nuestro concejal De Arona Anaín Anaín Y el Estado Sí, él ha estado pendiente Hablando con Con la concejala Correspondiente Etcétera Para ver De qué forma O en qué situación Se encuentra esto Para intentar Solventar No puede ser El tema de las necesidades No, obviamente No Es tercer mundista Totalmente Eso y cualquier Por decir eso Porque duermen en la calle Y ellos se tenían Que ir de ahí Y se fueron Lo que pasa es que Ahora es una situación Que es humanitaria Parece que pedir humanidad Es como predicar en el desierto Pedir un poco de humanidad Pero están pasando Una situación muy complicada Dora, tú quieres decir algo Bueno, mi opinión Ya la saben Sí, ya tu opinión Como la saben Saben que he estado Como muy pendenciera Casi Me dijeron el otro día Estás muy pendenciera Pendenciera Es que yo esa palabra No la oía Pendenciera Pendenciera Porque he atacado Muy a degüello A la alcaldesa De Arona Yo me he limitado A decir Y lo repito Señora alcaldesa No le pido Ni que resuelva el problema Si usted tuviera Un poquito de empatía Lo resolvía Es lo único que he llegado Por otra parte Vuelvo a ver las imágenes Cada día son más duras Ahora encima Ya Les ponen un muro Ya lo hacen Un auténtico gueto Y yo me planteo Y yo me planteo lo siguiente Se me viene a la cabeza No, vámonos a Fitur Vámonos a la World Travel Market Y a todas las ferias Del mundo mundial Con unas imágenes maravillosas De la costa Del monte De la playa De Arona De Arona Fantástico Tanto como pueda Y tener esta otra imagen ¿Con qué imagen te queda? Con la de maravillosa Que todos conocemos O con esta otra Esta destruye muchísimo Primero porque lo único Que demuestra Es la insensibilidad absoluta Que hay por parte De los que en este momento Gobiernan el ayuntamiento De Arona Son absolutamente fríos E insensibles Y yo no quiero Que jamás jamás Me gobierne Alguien que no tiene corazón Yo quiero que gobierne Siempre mi partido En todas las administraciones Pero cuando mi partido No lo hace Porque así lo decide el pueblo O los resultados electorales Quiero que quien lo haga Sea sensible Ser sensible significa Que resuelve los problemas De los más vulnerables Porque los de los que no son Nos buscamos la vida Y en este caso No ha ocurrido Y no No soy pendenciera Simplemente soy una mujer Que he visto Donde está la situación Y que me he imaginado Yo estar allí Yo me pongo el lugar De todos y cada uno De estos Y digo ¿Quién soy yo? Y vuelvo y me repito Usted habilita Un pabellón Para las mascotas Del incendio Y resulta que no tiene Ese mismo U otro pabellón Para personas Personas que son trabajadoras Que como el mismo portavoz Dijo aquí Y lo puedo repetir Porque estuvo aquí invitado Dijo Yo soy trabajador Y yo vivía una situación Con mi pareja Se acabó la relación Salí a la calle Con el sueldo que me quedaba Yo no tengo Para adelantar Cuatro mil euros Porque eran tres o cuatro nóminas Y el sueldo que tengo No como Tuvo que recurrir Y no es que recurriera A un edificio Y le dieron un golpe Y se metieran dentro Es que aquel edificio No existía Solo era una estructura Eso no lo justifica Porque tiene propietarios Vale De acuerdo Y en cuanto a las excusas Es que no lo sabía El gobierno anterior Es incierto El mismo concejal De urbanismo Que estuvo hasta 2021-22 Es el mismo concejal De urbanismo Que está ahora La concejala De servicios sociales De aquel momento Es la asesora De la alcaldesa En este momento Es decir Que no ha venido Ni siquiera persona nueva Son las mismas personas Entonces no sé De qué me habla Y desde luego Que me avergüenza Muchísimo ver esto Y ahora hacer un gueto ¿Cuál animalito? ¿Cuál es el siguiente paso? Pasar un helicóptero Y tirarle desde el cielo Los bocadillos ¿Qué nos queda? Ahora encima Aislados ahí Pero Y aparte Sanitariamente Sanitariamente Eso debe de ser denunciado Y debe de ser denunciado El ayuntamiento Públicamente Lo hacemos desde aquí Sanitariamente Eso En ningún municipio Puede estar Y estoy hablando De la parte Más normal Es lo mismo Que si usted tiene Unos perros En malas condiciones Se los quitan Y a usted le sanciona Señora Que tengo un perro Lo maltrato Y a mí me sancionan Me multan Y me quitan al perro Resulta que tiene Unas personas ahí Maltratándola Viviendo en una situación Demoledora Y usted dice Que son unos cuantos vecinos Pues muy bien Vecinos empadronados En Arona Porque la mayoría Llevan más de 20 años Viviendo en Arona Son vecinos Como cualquiera de nosotros Que nos podemos ver En esa situación En cualquier momento Pero claro Cuando no vivo la situación Todos son excusas Eloy ¿Quieres añadir algo más? Eloy Sí, no Es de lo que está hablando Dora A mí ya hace tiempo Que no me acuerdo Esto es toda una falacia Ahí Es toda mentira La omisión de funciones El presupuesto Que tiene Servicios Sociales Y no nos ha comprado Una botella de agua Siquiera Es ridículo todo Esto es una caza de brujas Insisto Y bueno Nos aguantaremos Hasta que se decida Lo que pasará aquí Nos tenemos Que lo siguiente Es un control de acceso Es lo que nos estamos temiendo Que sea un control de acceso Que ahora ponga Ahora la empresa Controlando Que no sea de la propiedad Pues no puede entrar En el recinto Y que ya sea la última Para dispersarnos Y eso No indemnizar No hacer ningún tipo De destino De una partidita Para charla No, no, no Absolutamente nada Eloy Muchísimas gracias Por atendernos Un día más A ustedes Estamos en contacto La próxima semana Te llamo Muchas gracias Buenas noches a todos Buenas noches Bueno Esa es la situación Vamos a cambiar de tema Hablamos de algo Importantísimo Para nosotros Que es el turismo Y saben que Últimamente Se ha acuñado O hemos escuchado La frase Turismofobia Eso Ha llegado A algunos medios De Gran Bretaña Primero se hicieron Echo De unas pintadas Que había aquí En contra de los turistas Y ayer En un programa De televisión De máxima audiencia Por la mañana Lanzaba un magazín Lanzaban a sus telespectadores Una pregunta Que si deberían Boicotear O no A la isla de Tenerife Por la turismofobia Claro Eso es una cosa Muy muy delicada Estamos hablando Del turismo Que nos da Un puesto de trabajo A miles y miles De personas Paula ¿Cómo lo ves? Pues Creo que Bueno Yo creo que Todos aquí estamos de acuerdo En que En que no hay Turismofobia En Canarias Esto ha sido ahora Una corriente Que se está iniciando Que se está alentando Y creo que debemos No darle Tanta importancia A un medio sensacionalista Como creo que es En el que se publicó Esta encuesta No, luego fue un magazín Luego también fue un magazín Sí, un magazín en la tele Desconozco Un magazín Entonces Porque claro Si fuera un medio sensacionalista Oye, pues igual No me interesa El turismo que puede venir Que se dedica A atender A medios sensacionalistas No, fue un magazín Fue un programa de televisión Pero de hecho Sí que había alguien Que decía No, lo que están en contra Es de las borracheras De cómo se comportan Eso también lo decían En el propio programa Bueno, en cualquier caso No podemos olvidar Que el 35% De nuestra economía Depende del turismo O sea Sería una locura Alentar Y no atajar Estos movimientos O agrupaciones Que ahora próximamente Se van a reunir Para intentar parar El turismo Que viene a Canarias El problema Nuevamente Es un problema De gestión El que las carreteras Estén colapsadas Creo que antes Lo dijo El entrevistado Carlos Alonso No es problema De los turistas Que no veía turistas En las carreteras Ese es otro problema Entonces los turistas Traen mucha riqueza A Canarias Y es verdad Que hay que diversificar Pero hay que proteger Y mimar A nuestra principal industria Siendo algo Patrick A mí me da Bastante miedo Hablar de ese concepto Creo que Realmente no se puede hablar De eso Nosotros los canarios Somos un pueblo Acogedor Además hemos sido Lo hemos hablado Aquí un montón De veces Migrantes Hemos sido un pueblo Que ha ido a otros Países a trabajar Y a buscarnos la vida Yo realmente no creo Que Canarias Sea turismofóbica O que Tenerife En concreto Lo sea Creo que Haciendo mías También Las palabras De Carlos Alonso Tenemos una sensación De agobio Y eso se ha interpretado O se ha aprovechado Por determinados movimientos Con otros intereses Para hablar De ese concepto Pero vamos Yo estoy convencida De que eso no es así Yo solo Les invito A recordar Aquel marzo del 2020 Todo el año 2020 La gente que vivíamos En municipios turísticos Yo que soy de Adeje Que es uno de los principales Municipios turísticos del sur Bajar a esos paseos A ver absolutamente nadie Todo cerrado Era muy desolador O sea Realmente Nosotros que vivimos Adeje 95% de nuestra población Directa o indirectamente Vive del turismo Que lo pasamos tan mal Somos conscientes De que Fíjate lo que te voy a decir No nos podemos Ni permitir ser Turismofóbicos Pero es que además Me reafirmo En la comisión absoluta De que no lo somos De que efectivamente Hay cosas que mejorar Y que como en el propio Magazine decía Obviamente Lo que no nos gusta Es que vengan Pues eso Retomo el alquiler vacacional A tu casa A la zona de descanso Pues a esos malos comportamientos Esa falta de vecindad O de cuidado Y respeto por el otro Pero estoy convencida Que el pueblo canario No está en esa tesitura Y que estos movimientos No representan En absolutamente nada A la mayoría Del pueblo canario Bueno Esto no es nuevo Para empezar Lo de la turismofobia Viviendo de Reino Unido No es nada nuevo Hace como dos décadas Pasó en Benidorm Y ahora una pelotera tremenda Unas peleas bestiales En una discoteca Que la desarmaron La destrozaron Muchos de ellos Terminaron heridos Y a eso supuso Turismofobia Cuando solo habían ingleses Allí dentro Pero bueno Y además La discoteca era de inglés La servían los ingleses Y todo era de ellos Curiosamente Bien Luego al pasar el tiempo Ya no hace tantos años Pasó en las Islas Baleares En Baleares En Magaluf Efectivamente Se pasaron de alcohol Se fueron de un balcón a otro Y terminaron estampados En el suelo Aparte de aquellas situaciones Tres en la zona de Baleares De Magaluf Otra vez Como ese se mató Y no sé cuánto Mandaron el consejo Rogamos a nuestros A los que vayan para allá Que no beban Vamos Pero si solo vienen a beber Eso lo tenemos claro Y además Saben sus bares en concreto Pues eso también Le llamaron Turifobia Vale Turismofobia también Muy bien Ahora nos toca a nosotras Una vez más Pero es que curiosamente Siempre pasa con los británicos Pero ¿Por qué pasa con los británicos? No es turismofobia Ni es nada Simplemente viene Y hay cosas que se pueden permitir Y otras que no La que tú no puedes llegar A una zona de ocio Y liar la parda Y hacerlo todo en la calle Y montar los líos Y desastrarla Y ser violento Eso no Eso no es turismofobia Eso son realidad De los impresentables Pero además Que eso también pasa Cuando van a los hooligans A los partidos de fútbol Que la montan bien montada Es muy inglés Esto Bien Pero no hay turismofobia Yo pongo ahora un ejemplo También personal Que siempre Oye Siempre me sale alguno Yo recuerdo ¿Recuerdan ustedes De aquella época Godofuera? Tú no Tú no habías nacido Godofuera ¿Tú no te acuerdas de Godofuera? No Ella era muy chica No Porque ella podía ser mi hija Y yo tengo los hijos de la dadilla Entonces sé que no Ponían Godofuera Y sobre todo las paradas Guau Era curioso Y un amigo mío Pues tiene la buena suerte Que detiene a dos De los que estaban Pues ni siquiera con el praje Era con una brocha limpia Y no de aquella manera Muy borde todo Bueno Los identifica ¿De dónde soy? De Orense Y tú De Jaén Y digo Estupendo Estorinaquía Me acuerdo perfectamente A encofrar Y claro Me engañaron Porque trabajo 12 horas No pago Godofuera ¿De qué es aquí? Imagínate Pues con la turimofobia Pasa lo mismo Alguno estaba aburrido Montó el pollo Y se fue para allá Bastante han estafado Estos ingleses Sobre todo recuerdan Aquellas aseguradoras Que se inventan los robos Luego me voy allá Y resulta que Le han robado un role Que no saben ni de qué color es Ni han visto un role De su vida Como no lo he visto yo Pero es que soy muy británico Y yo no le daría Más importancia Que la que tiene Y ese tipo de turismo Viene a lo que viene No sé hasta qué punto No viene bien Yo creo que nada Y para echar la pota Y estar tres días limpiando Pues tampoco Así que turimofobia No hay Porque no la hay Y además La gente que ha venido Ha venido en Son de Paz Y esto es una isla maravillosa Bueno Nos queda poquito tiempo Del programa Y yo quería hablar De un montón de cosas Oh mira la hora que es Me están diciendo Quedan cinco minutos Desde hace un rato Y hace nos pasó Y yo que traía Temas Temas Preparadita con el otro tema Pero eso iba a decir Queríamos hablar De la manifestación Quería hablar De El defraudador Confeso Alberto González La pareja de Ayuso Quería hablar De Ah Quería hablar De La factura Que le llegó a las familias Que tuvieron sus mayores En las residencias Cuando el COVID Quería hablar de eso Pero nos quedamos sin tiempo Pero volvemos a hacer La semana que viene Sin ningún problema Ahora nos queda tiempo Solamente Además rapidito Para el piropo Y el rastrillazo No sé Si Dora Tiene Algún Piropo Ah me está haciendo Patriz Hoy tiene Vamos Pero espera Pero espera Porque antes Dora Por educación Voy a empezar Por la nueva Cumpleaños Feliz 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 Felicidades Preciosa Gracias Gracias Que cumpla Muchos más Y con la energía No si cumplo Muchos más Mis hijos Me echan de casa Ya soy muy mayor Ya son 62 años Hoy muy mayor Nora Sí Muy mayor no Nací en el 62 Tengo 62 Y los cumplo El 4 del 24 Ay mi madre Hoy es tu día Total Hoy es tu día Numerológicamente En las historias Estas numéricas Vamos hoy Sí Hoy se estaría Pendenciera no Pendenciera no 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 pero es que De donde venía Me parece un piropo ¿Sabes? Según de quien vengan Las palabras y los insultos Resultan hasta agradables Genial Patriz Piropo y Mi piropo era para Dona Ay por eso me hacía así Claro Y nosotros también lo teníamos Como antes Qué bonito Pero bueno igual te lo doy Gracias Mi piropo por tu amabilidad Y por tu cercanía Y por esa mente abierta Que tanto valoro yo Como buena acuariana Que yo sí creo en estas cosas Creo que al final Nacer en determinadas Siempre te marca un poco Y valoro mucho La gente de mente abierta Que además no tiene prejuicio Y que se acerca a la gente Con el corazón en la mano Así que felicidades Felicidades Dora Porque además Eres una persona Que Independientemente De su color político Cuando ella en su color político Ve que algo no Ella no tiene No le duele Imprentas decirlo Y cuando ve que el otro color político De algo sí Tampoco le cuesta decirlo Y eso dice muchísimo Muchísimo De un político Ojalá De un político Y de una persona Ojalá Fuera así Así que muchísimas felicidades Tienes rastrillazo No Tú sabes que yo soy muy buena Ella es pacífica De un rastrillazo Vamos a dar a Dora Un poquito ahí Emocionada Con sus 62 añazos Que tiene preciosos Super bien llevados Paula Tenemos piropo Pues Hoy le di a una noticia Que me dio mucha pena Y quiero mandar Mi piropo y apoyo A los monjes Benedictinos Que están en el Valle de los Caídos A los que quieren expulsar Allí en un plazo de dos años Y Ángel Víctor Torres Ese es su objetivo Y quiero mandarles El piropo Por todo el trabajo Que han hecho allí Todos esos años Mira Mira Paula Como me acaba de abrir Un melón ahora Que ahora no se puede Tiene que ser Para otro programa El próximo programa Hablamos de ese Y el rastrillazo Y el rastrillazo Pues El otro día En el pleno Del parlamento Se aprobó Una moción Que a mí me encantó Defender Por parte de Vox Incluso añadimos Una enmienda Que salió aprobada Y era que se declarase A las fuerzas Y cuerpos de seguridad Profesiones de riesgo Por esa Sobre todo después Lo que ha pasado En Barbate Y bueno Y todo lo que hacen Por la ciudadanía En general Y lamentándolo mucho Ayer en el Senado El PSOE Se abstuvo Ante esta PNL Que también se llevó Al Senado Y también se abstuvo El otro día En el pleno Entonces quiero dar Un rastrillazo Al PSOE Por esa actitud Frente a las fuerzas De cuerpos de seguridad Del Estado Otro melón Otro melón Que acabas de abrir Tienes que volver otro día Perfecto Cuando queráis Genial Dora Bueno Hablando de ocupas Recordarle que Los monjes Venidictinos Son ocupas Solo eso El melón está abierto No pueden estar en un monumento Que es aquello Bien Así que Tan ocupas uno Tan ocupas otro Con la única diferencia Que unos tienen donde ir Y los otros no Unos están al raso Mira que me había olvidado De lo que iba a decir Pero me has venido a tiro Y por otro lado Bueno Aquí no tengo muy claro Si hacerlo en tono de humor Darle el piropo O darle el rastrillazo Señor Ayuso Que usted vaya a Chile A decir Que Ecuador Cuando fue con 22 años Hablaban español Y les sorprendió Me parece una vergüenza Yo no quisiera saber En qué colegio estudió usted Porque no saber Dónde queda Ecuador Es una vergüenza De lo más Todo lo que dijo De Pedro Sánchez Es que me importó Un pimiento Me dio igual Porque ya es rutina Es un libro que tiene aprendido Pero Qué vergüenza supone Como española Que usted vaya A un país Pero usted no estudió Cristóbal Colón Es que ¿A qué colegio fue? En todos los colegios En sexto de primaria Ya sabemos Que Sudamérica Habla castellano Español Y que diga eso Es que yo sentí Vergüenza ajena De verdad Me resultó tan humillante Tan vergonzoso Digo ¿Qué ejemplo es este? Este es el ejemplo Que vamos a tener Con nuestros niños Cuando tenemos Miles y miles Y miles Y miles De profesionales Luchando Para que tengan cultura Educación y formación Todos nuestros niños Y nuestros jóvenes Y va usted Suelta hasta parida De verdad Es que yo Hubo un momento Yo no sé si esto Es una viñeta de Mingot Esto es una volada Es un quedadín Está en No sé En una de estas tertulias De cómicos A ver quién dice El disparate mayor Desde luego Lo tengo clarísimo Se han habido muchos Frentes Tendría más rastrillazos No me acuerdo No quiero Además hoy es un buen día A una compañera tuya A Rosa Albina Te quiero mucho Te acompañamos mucho Rosa Las dos Sí Está pasando un momento Un poquito chungo Rosa Contigo Y El piropo A todos los que me han felicitado Y que no sé cuántos son Estoy asombrada Se lo agradezco también A las redes sociales Porque es el patio De vecinos Fantástico y maravilloso Donde cada uno Contamos lo que queremos Gracias Gracias A tantos conocidos Desconocidos Gente Que como cambió de móvil Había perdido Y ahora los tengo Gracias a mi cole Que fueron maravillosos Y yo quiero seguir cumpliendo Más años así De verdad Te lo juro Y nosotros que los veamos Dora Y nosotros que los veamos Nada Felicidades La verdad que a mí Me pareces una tía fenomenal Te lo digo así Positividad se llama eso Si eres positiva Te sale bien Una tía fenomenal Una buena persona De hecho La gente que viene por aquí En la tertulia A mí me encanta Pero lo que decimos Sí, es verdad Y lo digo sinceramente Es que es como Tenemos Y ahí se lo va cogiendo Un cariño Y hace un año y pico Como quien no quiere la cosa Pasa esto volando Pásalo muy bien Felicidades Gracias Y yo aquí voy a mandar Un saludito También Piroco Venga Vamos a hacer un piroco Ayer tuve el Inmenso placer Como diría el otro Pero que es verdad De presentar Un acto En la ciudad deportiva Del club deportivo Tenerife Que promovía la fundación Del club deportivo Tenerife Se llama un proyecto Se llama el proyecto Disafío Y era un derbi Entre La unión deportiva Las Palmas Y el club deportivo Tenerife Con una peculiaridad Un derbi Por la inclusión Un derbi Por la ilusión Y eran personas Con discapacidad Intelectual Jugando a ese deporte Van a fomentarlo Van a hacer una liga Y el momento De estar allí Y ver a los jugadores Y las jugadoras Fue maravilloso Y cuando marcaban un gol Es que lo celebraban todos Y eso era precioso Así que A todos esos jugadores Y jugadoras Que sé que ahora Comienza la liga Que les vaya a todos Muy, 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 muy bien Y nos vamos Ya Vamos a estar la semana que viene Muchísimas gracias Por haber estado ahí Gracias Chao Gracias Gracias Otra vez Gracias 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 Gracias